Los niños, en realidad se dice que son, contagian y tienen el mismo nivel de infección que un adulto, con la diferencia que pueden ser no sintomáticos o se estima que va a ser una mortalidad en los niños muy baja del 0,3%. Ahora, si ese niño tiene una preexistencia, como diabetes, un cáncer, lo que sea, la mortalidad es del 10%. Entonces, es importante que los niños no vayan a la escuela, no vayan a jugar al parque y se relacionen con otros chicos, no vayan a la casa de los abuelos e infecten a los abuelos, no se junten a jugar con otros niñitos porque se van a contagiar de otros niños. Es decir, los niños, como no se enferman y son asintomáticos, en general es lo que se está viendo, es lo que se vio en China, son un gran factor de infección. Y lo importante es que el aislamiento social tiene que ser de la familia, incluyendo a los niños. Yo escuché y vi videos de gente yendo de vacaciones a la playa en Argentina, llevando a los niños, etc. Eso es de una gran irresponsabilidad en este momento. Tienen que tomar conciencia la sociedad, los padres, pero la sociedad empieza por cada uno de nosotros. Yo tengo que ser consciente de mí y de mis actos. Entonces, tenemos todos que tomar conciencia de esto. Y yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno de hacer el lockdown ahora es la decisión correcta. La población la tiene que aplicar. ¿Cómo cuidarnos nosotros los que tenemos que salir a trabajar? Yo, bueno, es importante y es lo que yo he hecho con mi familia. Mis hijas que viven en Londres, las traje a las dos a casa. Una estudia y la otra trabaja desde casa. Mi hijo que va a un centro especial de rehabilitación hace una semana que yo, por decisión propia, no lo comencé a mandar. A mis hijas las repatrié hace ya unos días y estamos todos en casa. Yo soy la única que sale a trabajar y mi marido es el que, bueno, sale a hacer compras y demás. Entonces, es muy importante que no vayan a jugar con las vecinas, que no vayan a charlar con las vecinas, que se queden en la casa, que se limpie el picaporte de la puerta cada vez que uno entra a la casa, porque los gérmenes en las superficies pueden durar hasta nueve días. Así que con un trapito con alcohol, con gel con alcohol, limpiar constantemente las cerraduras de la casa. Por ejemplo, cuando el cartero trae las cartas, abrirlo, abrir las cartas con guantes. Entonces, yo trato ahora de no abrir nada con la mano, todo es o con el codo o con esto o con un guante. Y nuevamente llego acá, estamos limpiando todo el tablero de la computadora, no compartir los tableros de la computadora, tratar de no usar el transporte público. Yo sé que en Trenkelauken no se hace, pero en las grandes ciudades evitar el transporte público, porque eso es donde más circula. Si uno piensa que puede estar infectado, usar barbijo. El barbijo no es para protegerlos a los no infectados, el barbijo es para proteger a los que los infectados contagien. Usar anteojos de sol. Si uno va por la calle, ponerse anteojos de sol o anteojos, o si no, comprarse unos anteojos en aumento, pero porque penetra por la conjuntiva también. Cuando llegue el invierno, usar guantes. Y si no, yo a la gente que trabaja en relación con nosotros, les digo, usen guantes descartables en el transporte público. Y eso después se tira, porque es muy importante la higiene de las manos, la cara, no estornudar en la cara de otro, sino estornudar o toser de esta manera. Y si uno sospecha que tiene un dolor de garganta, que tiene una tos, que tiene una febrícula 37.8, usar barbijo para evitar contagiar al otro. O sea, cuidarnos a nosotros es cuidar al otro. Algo que yo recomiendo, que no tiene base científica, pero que lo he recomendado a mi familia, es la vitamina D. En los países del hemisferio norte, donde yo vivo, no hay mucho sol. La vitamina D se adquiere por la absorción a través de la piel. Y la vitamina D es una hormona, no es una vitamina. Es más que una vitamina, es una hormona, que tiene muchos roles. Y entre los roles que está es el de sostener el sistema inmune. Así que consuman vitamina D, consuman vitamina C, tengan una buena nutrición y cuídense mucho.